Yo lo adelanto, voy a votar en contra y creo que la mayor parte de congresistas o todos por las razones que tenemos esgrimido, vamos a votar en contra no porque queramos perpetuarnos en el poder, en el cargo o porque le tengamos miedo a una revocatoria en absoluto quien trabaja bien no va a ser revocado Fue la rotunda respuesta del congresista por gana Perú Omar Shejade en el caso de darse la consulta popular de revocatoria en contra de los parlamentarios de la república que debe ser aprobada por los mismos padres de la patria Asimismo, criticó al abogado Marco Tulio Gutiérrez quien lidera la campaña para destituir de sus cargos a los legisladores Probablemente el señor Gutiérrez esté sin trabajo porque se dedica a una cosa u otra Asimismo, afirmó que el polémico promotor de la revocatoria realiza una labor legal tratando de destituir del cargo a las autoridades Sin embargo, recomendó investigar a Marco Tulio para saber quién financia las campañas No es algo ni legal ni inconstitucional lo que él está haciendo Lo que sí habría que investigar es de dónde sale la plata ¿No? ¿Quién financia esto? Porque esto no es gratis Esto sí tiene un fin político claro Y hay que ver quién está detrás de todas las ideas revocadoras del señor Marco Tulio Gutiérrez Que repito, a pesar de que reconozco que es un tema legal Políticamente podría originar ingobernabilidades que nosotros la verdad que no queremos Lamentablemente los buenos congresistas son ensombrecidos por los que desprestigian el parlamento Para Omar Shejade la solución a este problema sería una reforma política Yo creo que hay que aprobar la reforma de la bicameralidad No va a traer más gasto Hay que considerarlo como una inversión Hay que recuperar el Senado de la República Y que los partidos políticos no sean clubes electorales que estén pensando recién cada tres o cuatro meses en una elección en quienes van a ser sus candidatos sino que salgan verdaderos líderes políticos y verdaderos cuadros en el fortalecimiento de los partidos políticos Yo creo que tendremos un mejor Congreso de la República y menos improvisación Marco Tulio Gutiérrez ya adquirió el kit electoral en el Jurado Nacional de Elecciones Ahora necesita casi 60 mil firmas para llevar adelante la iniciativa de reforma constitucional